¡Hola Youtube! Este es otro de los looks para esta temporada navideña, este es un smokey eye azul oscuro, espero que lo disfruten, los dejo con el tutorial y no se olviden de suscribirse, comentar y darme los deditos hacia arriba. ¡Bye! Voy a comenzar aplicando el primer de ojo, este es Beauty Control Shower Control Cream en taupe, voy a aplicarlo en todo el pálpado y voy a aplicar un poco en la línea de las pestañas abajo. Como base voy a usar este delineador en gel de hip, este es Midnight Blue y es un azul oscuro, un azul navy oscuro, con el dedo voy a aplicarlo en el centro del pálpado. ¡Suscríbete al canal too! encima del gel, en el centro del ojo. Ahora utilizando la paleta de grit de Wet n Wild, voy a utilizar este color, un color mate, con esta brocha, voy a aplicar el color arriba, en el pálpado, encima del color azul. Esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a difuminar más fácil los colores oscuros que voy a aplicar en la esquina exterior del ojo y en el pliegue. Ahora utilizando el color número uno de la misma torre, este es un color gris, gold, meron, con brillo. Voy a utilizar la misma brocha que utilicé anteriormente y voy a aplicar este color en el pliegue y el esquina exterior del ojo, en el área conocida como el 7, la banana o la uve. Voy a limpiar bien la brocha y voy a difuminar este color aquí. Ahora utilizando el número 6 de la misma torre, este es un negro mate, con brillos azules. No sé si se ve bien ahí en la cámara. Son brillos azules y plata. Voy a agarrar una brocha de sombreado bien pequeñita y voy a aplicar este color en el esquina interior del ojo y el esquina interior del ojo. Lo voy a llevar hacia la esquina interior pasando por el pliegue. Se supone que se vea como que yo le hice un círculo alrededor del azul con la sombra negra con brillo. Ahora voy a agarrar otra vez la brocha esta y voy a difuminar. Ahora voy a utilizar el de Truco Sebastián, el Angel's Face 1, que son las sombras. Voy a usar el color azul. Yo sé que no se ve azul ahí, pero para que entiendas cómo funciona en eso, me hice una muestra aquí, en la mano, con un delineador negro en el fondo y puse los colores, el verde, el violeta, el rojo, el azul y el color oro. Como ustedes ven, depende de cómo le dé la luna, se ve diferente. Si yo hubiese puesto un color azul en lugar de negro, un delineador azul, se hubiese visto completamente diferente. Ustedes pueden poner este color encima de cualquier sombra y pues, como ustedes si han visto mis videos anteriores, yo uso también el Angel's Face 2, que es lo mismo, pero en labial. Y esto pues cambia y le da dimensión a cualquier tipo de aplicación que usted o lo ponga solo o le ponga encima. Como ven, tienen un poquito aquí, casi no se nota el que está encima de mi piel. La diferencia grande que esto hace cuando está encima de una base oscura. Este que está abajo es más o menos lo mismo. Lo único que este es de Elle, de la lina de estudio. El Eye Transformer. Y este viene en azul, rosita, anaranjado y verde. Y como ven, pues, es una imitación buena, pero no es tan, no es ni una cuarta parte de lo intenso que es el Sebastian Truco. Y aquí se ve la diferencia con el mismo delineador negro. Este es el verde de Elle, este es el verde de Sebastian, este es el azul de Elle y este es el azul de Truco. Con una brocha suave de ángulo, voy a agarrar el azul y voy a aplicarlo en la esquina exterior del ojo interior. Estos colores son buenísimos para resaltar la esquina interior y debajo de la ceja, del punto alto de la ceja. Y estoy segura que eso no se va a ver mucho en el video, pero de frente de Navidad Real pues se ve una tonalidad azul bien llamativa. Voy a ir cogiendo en turno el color azul del centro, lo voy a aplicar aquí en el centro de abajo del ojo y el color negro lo voy a aplicar aquí en la esquina exterior. Ahora me voy a delinear los ojos con un delineador negro, me voy a hacer este maquillaje y como siempre lo voy a regresar para decirles lo que utilicé. Vale. Ahora para decirles lo que utilicé en el resto de la cara, como blush en crema utilicé el ELF Shimmering Facial Whip en Pink Limonade. Encima de eso utilicé el ELF en Joy en un color rosado oscuro. Como resaltador en crema utilicé el Beauty Control Secret Agent Wrinkle Deflector. Encima de esa en polvo utilicé el Beauty Control el Beauty Bistro Confectionary Shimmer Body Powder que se puede utilizar en la cara también un color oro. Para contorsionar utilicé el ELF Press Powder en Almond Para delinear la línea del lagrimar abajo utilicé Arisa en Jet Black Como Mascabras utilicé Maybelline Falsas arriba y Lash Discovery abajo las dos son en Black Splat y para delinear las pestañas arriba utilicé el delineador en crema de hip en Black las pestañas como últimamente pues la he estado pintando con el Brow Kit en Brown de Beauty Control ahora los labios los delineé con el delineador de Arisa en Foxy Pink usé el labial de Rimmel en Lasting Philips en DC el número 017 y encima de eso utilicé de Jordana el Darlene el número 07 eso es todo por ahora ahora las dejo con una foto para que vean mejor el look nos vemos en el próximo tutorial bye